La morena me estaba poniéndolo Y me dijo la sirena ¿Puedes traer este vestido? Me dijo la sirena Dejala que por amor El solito va a caer Como de la palma el bó El solito va a caer Como de la palma el bó Que morena, que morena Pobrecita Dios te dio Y luego a decir morena Y luego a decir morena El buraja te desabas Yo era una alegría Volta a parar y me tomo el fondo Y el cautivio de mi atención Cuando bailabas Tres mujeres y de los monos Y luego a decir morena 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 Y luego a decir más Y luego a decir más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!